Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Rubén, ¿cuáles son las irregularidades más comunes que se pueden detectar en ese tipo de festivales? Pues la que me están denunciando los usuarios es no permitir entrar ni con una botellita de agua, ni con un bocata. Es una práctica ilegal porque no pueden suplantar, digamos, a un establecimiento de hostelería, un restaurante. Ahí sí se puede producir eso, pero en un festival no te pueden plantear que tienes que comprarlo todo dentro. Es una trampa, es un fraude, de hecho, porque provoca que la gente tenga que gastar muchísimo más dinero. Una botellita de agua que te puede costar 25 céntimos en un supermercado, pues en un festival igual te cobran dos euros y medio por ella. Pero es solo una de las muchísimas irregularidades que hemos identificado en Facua. Hemos listado hasta 10 prácticas abusivas. Iván, yo no sé si os ha pasado a vosotros en un festival que digo porque a mí en algunos recintos ya me ha pasado. Sí, claro. Que te digan, no, 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 la botella no entra o si entra es sin tapón. Claro, luego no la puedes rellenar dentro, con lo cual te toca pagar lo que no está escrito si quieres beber agua. Bueno, la imagen, tenemos la imagen clarísima de cubos de basura gigantes a la puerta de los controles donde te obligan a tirar absolutamente todo, exceptuando a veces una botella de agua sin tapón, que claro, para un concierto de dos horas, bueno, yo qué sé, pero para un festival de un día entero, por cierto. El tapón es necesario, perdona, es una media seguridad porque había gente que tiraba la botella con el tapón cerrada a otra gente. Sí, muy bien. Pero luego nos encontramos con la nueva práctica, ya que es el colmo, que es entrar a un festival o a un concierto y ya no es que te hayas que pagar al precio que ellos quieran, por ejemplo, un refresco. Es que encima te cobran el vaso ahora. El vaso ahora, la última moda es que te cuesta uno o dos euros, entonces con la excusa además de para no el gasto excesivo de plástico, encima con la excusa del medio ambiente, te clavan encima ese dinero por el vaso. Y el hielo aparte, ¿no? Y el hielo aparte también, ¿no? Claro. ¿Hay quien que está acabando el hielo, Silvia? No, pero es que la cuestión es que uno, claro, va al control, ¿no? Como está planteando Iván y le dicen, no, es que con la botella no puedes entrar. Y en ese caso, ¿qué tiene que hacer uno, Rubén? Porque, claro, mucha gente dirá, pues tiene razón la organización del festival que me está retirando la botella. No, realmente no lo hacen por seguridad, lo hacen por forrarse. Eso es evidente porque tampoco te dejan entrar con un bocadillo. No podemos hacer nada en el sentido de que no podemos forzar la entrada. Lo que sí podríamos después es denunciar el abuso, primero para buscar que haya una multa. Hemos logrado, por ejemplo, en Facua, que el Ayuntamiento de Sevilla ha multado ya a un festival, a Interestelar, y también a los organizadores del concierto de Red Hot Chili Pepper, que se celebró en junio, pero han sido multas muy bajas, de solo 12.000 euros, muy por debajo del dinero que han ganado. Lo que también pueden hacer los espectadores es plantear la petición de una compensación o indemnización por el perjuicio. Es decir, si yo iba con mi comida y mi bebida, un cartel dice que tengo que tirarlo, que tengo que dejarlo a la entrada, en ese contenedor del que hablaba Iván, si luego me gasto dinero a la fuerza, por obligación, conservemos el ticket porque podríamos incluso reclamar la devolución de todo ese dinero que hemos tenido que gastar porque no pude entrar con mi botella de agua y con mi bocadillo. Enseguida van a conocer a María y a Sergio, que han sido víctimas de todas estas irregularidades que ha denunciado Facua. Rubén, muchas gracias. A vosotros.